Bien, como comentaba Gustavo, desde el punto de vista de la inoculación, es una herramienta que nos está ayudando a mejorar el proceso fermentativo. Nos da población de bacterias específicas que nos permiten controlar la fermentación hacia donde nosotros deseamos para lo que es poder tener la mejor calidad almacenada. Pero lo que fuimos viendo con las distintas investigaciones es que cuando analizamos la calidad química de esos silajes, no encontramos diferencias estadísticamente significativas que justificaran el uso del inoculante cuando leíamos los resultados químicos del laboratorio. Entonces por eso decidimos llevarlo a un nivel mayor de evaluación y empezamos a trabajar en la respuesta animal, principalmente en rodeos de leche y en algunos casos de carne también. Uno de los primeros trabajos que se realizó es sobre la recría de vaquillonas para reposición en tambos utilizando un sorgo forrajero como silaje en el cual se confeccionaron un tratamiento con silaje inoculado y un tratamiento sin inocular. Se trabajó con vaquillonas de 11 meses de edad promedio de 220 kilos de peso inicial y 250 una vez adaptadas al sistema para la evaluación. La base de la dieta era 70% de sorgo forrajero. La dieta, como se ve a continuación, era propia del establecimiento, no había sido fijada adrede para lo que era el ensayo, sino que era la dieta que lo único que se varió fue utilizar el sorgo inoculado. Estas dietas se manejaron de forma con igual nivel proteico y igual nivel energético. Se analizaron los silajes que utilizamos para el ensayo, como se puede ver acá en lo que es el análisis químico, el cual no nos arrojó ninguna diferencia que justificara que hubiese mayor calidad o menor calidad para uno u otro tratamiento. Por ende, se empezó a evaluar durante 40 días sobre 30 vaquillonas y como para ir a la conclusión directamente del ensayo, lo que pudimos evaluar es que nos dio una diferencia en la ganancia de peso final, que esa sí la encontramos con diferencia significativa. Como podemos ver acá, lo que logramos es una diferencia del 16% más de ganancia de peso. Que si bien vemos que son ganancias no muy altas, también está muy relacionado al tipo de dieta que utilizamos para este ensayo. También analizamos el consumo y pudimos encontrar que existía una diferencia en consumo, pero no estaba más allá del 1,3% aproximadamente, pero estos niveles de consumo relacionados a los niveles de ganancia de peso que pudimos encontrar, que si bien, como se puede observar, no son niveles muy adecuados, sino que se buscaría una mayor eficiencia, pero están acorde a la dieta que recibieron las vacas, esto nos permitió lograr una eficiencia de conversión mayor del 13,7% aproximadamente, lo que insumió un 1,7% más de consumo, por lo cual justificaba ese uso. O sea, el consumo no nos explicaba la mayor ganancia de peso, pero sí lo estaba explicando aparentemente el efecto que teníamos de la inoculación. Y como queríamos saber por qué esas vacas consumían un poco más y convertían más, llevamos las muestras de la radación a la digestibilidad in vivo, es verdad, in situ de la radación en animales fistulados, y pudimos evaluar a las 8 horas, a las 12 horas, y hasta entre las 24 y 30 horas, que es el tiempo que normalmente nuestras dietas permanecen en rumen, que se encontraron diferencias muy importantes en la tasa de degradación, que iban desde 33% para el tratado versus 28 en el testigo, y a las 24 a 30 horas prácticamente había 5 puntos de diferencia en la desaparición ruminal del material que consumían las vacas, lo cual nos explicaba también esa mejor eficiencia de conversión y ese punto más de consumo. Como vemos acá, a las 48 horas de evaluación in situ, prácticamente no se encuentran diferencias entre los materiales, y esto es lo que explica muchas veces por qué no vemos las diferencias en los análisis de laboratorio, porque generalmente la digestibilidad in vitro de la materia seca generalmente está evaluada a estos tiempos, y nosotros la permanencia la tenemos y la degradabilidad mayor la tenemos en estos tiempos de la dieta. Esto es lo que nosotros hemos encontrado en la respuesta animal, y como para cerrar toda esta charla a partir de lo que ha hablado Gustavo y los resultados que nosotros tenemos, como mensaje final, no sé si querés cerrarlo vos Gustavo. No, es decir, la idea es que el silaje específicamente de sorgo es un recurso, y es un recurso tremendamente importante en la medida que nosotros seamos eficientes y sepamos gerenciar tanto la confección como el suministro. Porque cuando uno está en el campo, normalmente se encuentran que todas las variables, como en este caso, están diseminadas, materia seca, densidad y demás. Nuestra función como usuarios y como técnicos, es fundamentalmente alinear para hacer mucho más eficiente todo el sistema. Y no lo hablamos como talibanes o fundamentalistas de la calidad, sino que lo hacemos simplemente porque esto repercute en la rentabilidad de la empresa. Y esto es lo que nos hace que nosotros podemos continuar en el negocio o no. Entonces, la idea de esto es medir, medir y medir. Ser cada vez más eficiente en lo que podamos dentro de Tranqueras adentro y poder manejar las variables de mayor importancia para darle rentabilidad a nuestra empresa. Muchas gracias.